Bueno, partido muy intenso, ¿cuáles son tus sensaciones del partido? Bueno, al final el puntito siempre sabe bien y más cuando es fuera de casa. Ha sido un partido reñido, ha estado duro, pero a su vez yo creo que son más bonitos los partidos así que cuando no hay vida en ellos. ¿La situación en la que estáis en la clasificación nos sirve de algo este punto? Sí, nos sirve para mantenernos ahí, al igual que el rayo que lo llevamos por delante a dos puntos y yo creo que siempre es positivo, sumes lo que sumes, uno o tres siempre es positivo. En la primera parte, ¿por qué no habéis podido con el rayo? Bueno, tal vez también estamos jugando fuera de casa, no estamos acostumbradas a un carpo de hierba artificial, primera vez creo que nunca el rayo se había enfrentado a Loyartum ni a Loyartum ni al rayo. Y al principio te tienes que habituar a las condiciones, es diferente que cuando juegas en casa. Con el penalti os habéis motivado, ¿no? Sí, claro, eso siempre, siempre viene arriba. Al final también merecida, ha sido partido duro, intenso como has dicho al principio. Y está claro que cualquier falta fuerte dentro del área tenía que pitar, estaba pitando todo. ¿Qué destacarías del rayo? Para mí he visto que hay jugadoras con muy, muy, mucha, bueno, muchísima calidad, muy buenas jugando. La verdad es que he visto un equipo completo y seguro que van a ir para arriba también. Bueno, al final te vas con un poco de mal sabor de boca, has hecho una buena primera parte, ibas por delante y en un penalti te empatan y ya como que has perdido el control un poco de todo. Y te bajó, puede haber sacado tres puntos fácil y al final te bajó en uno y con mal sabor. Bueno, como dices en la primera parte, se han notado muy cómodas con el balón, con buena posesión y muy buena dinámica. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que al final tenemos equipo para eso, para intentar tener el balón, hacer el fútbol que sabemos y así ha sido la primera parte. Se nos ha visto bastante cómodas, creando ocasiones, todo el rato con posesión y es lo que tenemos que intentar hacer para los próximos partidos. Durante la segunda parte de Logiarzun, ha creado muchísimas ocasiones, os ha creado muchos problemas. ¿Qué crees que os ha faltado? Bueno, yo creo que a partir del penalti el equipo como que se ha venido un poco abajo, nos hemos vuelto un poco locas, no hemos guardado el sitio como antes y claro, el equipo estaba volcado arriba y con balones en largo, pues nos han creado ahí el peligro. Hombre, como ya habéis visto, hasta el minuto 23 no damos un partido perdido, entonces muy cansadas en general, un partido muy peleado porque ya sabemos cómo son el rayo en casa, ya son rocosos, contundentes y está claro que oportunidades las hacen y no hay que dejarles margen. Entonces, contentas y a ver por el siguiente. En la primera parte se os ha visto un poco más desordenadas dentro del campo y un poco inquietas. ¿Qué os ha pasado? Sí, bueno, no hemos entrado muy enchufadas y al final, a los primeros 15-20 minutos sí que cuesta entrar en el partido, los controles, cómo está el campo, entonces hasta que una vez que te asientas y ya empiezas a decir, mira, estamos jugando así, nos están jugando así, pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo hemos acertado, o bueno, ha sido más disputado, las caídas, los rechaces, estamos más fuertes y mira, un puntito que nos llevamos a casa. Supongo que a partir del penalti ha sido cuando más os habéis motivado y os habéis dicho, este partido tiene que ser nuestro. Sí, sí, porque ya teníamos ganas de ganar un partido así contra un contrincante que, bueno, está un poco a nuestro nivel, digamos, o que va a dar mucho que hablar como nosotras, ¿no? Bueno, el penalti ha sido en el momento oportuno porque ya entras en la dinámica del partido, te crees el 1-1 y de ahí para adelante, pues, a lo que venía. En los últimos partidos nos venía faltando eso, cuando se encajan tantos goles no es solo un error de la defensa, es un error en conjunto, es un error de que, pues, tenemos, no vamos conjuntada, y hoy yo creo que sí, que hemos trabajado eso durante la semana y se ha reflejado en el campo. De hecho, es lo que te digo, en la primera parte, yo he visto un equipo muy compacto y, de hecho, el Ollarzún no ha tenido ninguna ecuación. Quizás a partir de la segunda parte del penalti se ha notado un poco baja la intensidad en defensa, ¿puede ser? También el que el partido se abre un poco más, porque al final, pues, tú buscas el segundo, ellas también, es un poco, yo creo que ahí nos hemos partido y sí que es verdad que no es cuestión de intensidad también el cansancio, son muchos factores, la verdad. El Ollarzún, en la segunda parte, ha empezado a crear bastantes ocasiones clarísimas y muy peligrosas para vosotras, ¿qué crees que os ha faltado? Básicamente lo que te comentaba antes, que estábamos mucho más abiertas y el cansancio se nota, las ayudas ya no llegan como antes y, al final, claro, tú tiras para arriba porque quieres el segundo gol, pero no puedes tirar para arriba y olvidar lo que tienes a las espaldas. Y, por último, ¿qué es lo que tiene que hacer Raya en el próximo partido para poder ganar? Bueno, el próximo partido es el derbi, es un partido complicado, va a ser un partido duro, ellas están luchando prácticamente por la liga, aunque han perdido ahora un poco de comba. Pero yo creo que la dinámica a seguir es la de la primera parte de hoy, yo me contenta por esta primera parte, es verdad que tenemos dos puntos menos que hoy. Pero bueno, yo creo que la dinámica a seguir y el camino a seguir para sacar algo, rascar algo aquí contra el Atleti es la dinámica de la primera parte. Vale, muchísimas gracias. Gracias.